O sea, si no te salen bien las cosas de aquí en adelante, ojo que vas a estar siendo observado. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto siempre compartir el programa con ambos. El abrazo a los televidentes de 10x10. Efectivamente, me lo dijo alguna vez Percy Rojas, quien le mandó un abrazo grande. El clásico es el partido del fútbol peruano que más tiempo dura. Porque se juega una semana antes, se juegan los 90 minutos y una semana después, por lo menos. Por toda la resaca que deja, me decía el gran Percy, un sabio y conocedor, por supuesto, de estos menesteres. Me parece que Alianza, con muy poco, le termina ganando a la U. Sin llegar a ser esa Alianza que uno se imaginaba iba a poder poner en práctica por el plantel que tenía, le termina alcanzando para ganarle a la U. Un jugador como Costa, nada más para, que creo yo, grafica la situación, que está todavía lejano a ese nivel que le conocimos a Costa en Cristal en el 2018, en Colo Colo, que lo llevó a la selección, sin estar cercano siquiera a ese nivel, le alcanzaba hasta ahora en el torneo para poner una asistencia y meter un gol en un clásico. Bueno, yo lo único que voy a decir es una cosa. Si Costa, y lo vamos a debatir, si Costa no estuvo, a ese nivel.